Vamos a aprovechar dónde comprar si esperarnos al Black Friday comprar aquí ahora. De hecho, no voy a hacer ni bromas. He dicho que iba a ser serio, Mónica. Hasta el 30% de descuento, el hasta muchas veces nuestro cerebro lo omite. Normal. Se aviva y se nos va el dedo. Borra la palabra hasta. ¡Molca, que no se me aplica el 30, que no se me aplica! Y además que yo leo como agarrándome de aquí, ¿vale? ¡Que no se me aplica el 30! Sí, indiscutible, pero que son muy caras. Que son muy buenas, pero que son muy caras. O sea, ¿qué es el bucle ahí? Son muy buenas, pero que sí, pero que son muy caras. Y tú dices, sí, son muy buenas. De hecho, no voy a hacer ni bromas. Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal. Feliz domingo y os traigo tres novedades súper bien importantes. Número uno, ya he sacado mis jerseys de invierno. Número dos, ¡uh! Me puedo hacer coleta. Con mucha horquilla, pero ya me puedo hacer coleta. Y número tres, os traigo las mejores recomendaciones del single day, que es el día del soltero o de la soltera o de lo que queráis. Que da igual que esté soltera o esté comprometida, o estáis lo que quieras. Porque son ofertas que puedes aprovechar, duran varios días. Son como la antesala al Black Friday. Y yo aquí, como siempre, os voy a contar todos los entresijos, recomendaciones y en qué podemos aprovechar esos descuentos, dónde comprar una cosa u otra, si esperarnos al Black Friday comprar aquí ahora... Todo eso, todas esas respuestas que tanto nos rondan la cabeza, os lo cuento. Como siempre y como... O sea, para no variar, me enteré ayer, os lo dije por mi Instagram, de que lanzaban el 25% de descuento en... O sea, mi código de descuento de Look Fantastic lo cambiaban del 20 que suele estar o al 23 al 25% de descuento. Entraban más productos y duraba, creo que, hasta el viernes 13. Ay, mira, viernes 13, hasta el viernes 13. Lo lanzo patatín patatán y esta mañana, porque estoy grabando sábado por la tarde, ¿vale? Y esta mañana me entero que también comienzan las rebajas del 20% de Sephora. Total, que desde ayer en mi Instagram os estoy ayudando a resolver dudas, a recomendaciones. Oye, Mónica, esto. Oye, Mónica, esto. Oye, Mónica, esto. Y os pregunté, como siempre por encuestas, oye, queréis un vídeo. Que tenía otro pensado, pero viendo las recomendaciones que tanto os gustaban desde mi Instagram, mis trucos que siempre os comento desde mi Instagram, me dijisteis, gano la encuesta de que sí, Mónica, siéntate, porque nos estamos volviendo locos y no sabemos qué hacer. Así que estoy aquí, me he puesto mis gafas de investigadores, vais a flipar con algunas cosas, como siempre. Yo me encanta, os encantan mis recomendaciones y mis trucos y eso, y os lo cuento absolutamente todo. Lo primero, ¿qué ofertas podemos encontrar durante estos días? Lo primero es Sephora, que ha salido hoy, que se llama la promoción We Singles, bueno, el día de solteros, somos solteros, ¿vale? Serían 20% en productos seleccionados. Aquí me gustaría, por favor, de hecho no voy a hacer ni bromas. He dicho que iba a ser serio, Mónica. Que me prestaseis atención porque muchas veces ocurren dudas, porque, por ejemplo, voy a decir un descuento hasta el 30% de descuento y el hasta, o sea, el hasta muchas veces nuestro cerebro lo omite normal, o sea, vemos 30% en productos, se nos va la ansia viva y se nos va el leo, pero porque nuestro cerebro, nuestro cerebro, he dicho que iba a ser serio, Mónica. Bueno, nuestro cerebro borra la palabra hasta, y el hasta significa, bueno, ya está, el hasta, el hasta significa que no que todo esté al 30%, sino que hay descuentos hasta el 30%, puede haber descuentos del 10%, pero también puede haber descuentos de hasta el 30%. Entonces, os lo digo porque me han llegado 700 mensajes, que gustosamente sabéis que lo respondo. Mónica, que no se me aplica el 30%, que no se me... Y además que yo leo como agarrándome de aquí, ¿vale? Que no se me aplica el 30%. Y yo, pero si he puesto mayúsculas hasta... Entonces, es verdad, Mónica, cálmate, no, sé seria. Por favor, toda la información que os cuente que para eso me he puesto mis gafas de investigadora, y llevo dos días, en vez de estar viendo películas navideñas de Netflix, de estas películas malas que me encantan comerme todas las películas de Netflix, en vez de hacer eso, está haciendo esto, por favor, préstame atención. Solo os pido un poquito de atención, ¿vale? Por favor, venga, pongámonos serios. Venga, pongámonos serios ambos. Escuchadme, por favor. Lo primero, Sephora. Tiene 20% en productos seleccionados, en productos seleccionados. De ese listado, todos los enlaces los dejo en la caída de información, ¿vale? Entonces, de esos productos seleccionados, yo he calculado que hay 2.000, ¿vale? Hay 2.000 productos. Es verdad que cuando tú veas este vídeo, ya habrá 1.700. Termina el domingo, día 15, y no olvides poner el código. Esto se aplica directamente, ¿vale? El 20% de descuento. Además, tú lo verás, porque yo dejo el enlace de solo los productos que entran el 20%, para que no tengáis que buscar, oye, este entra, este entra... No. El enlace que pongo es el de todos los productos del 20% de descuento. Y no tienes que poner código ninguno, pero si pones, si vas, si tú intuyes que vas a gastar más de 60 euros, o si no, díselo a tu prima, oye, escúchame, vamos a pedir las dos a la vez, porque se alcanzan los 60 euros, pones el código SINGLES y te llevas una super box, ¿vale? Que está súper bien, que es esta, con mini tallas. Otra cosa importante, Mónica, compró y compró el lunes, hasta agotar existencia. Esta caja, cuando se acaba, se acabó. No te van a mandar otra cosa, no. Se acabó, ¿vale? Es como para premiar las primeras compras. Y entran marcas como Benefit, Charlotte Tilbury, Origins, etc, etc. Vale, aquí tenemos Sephora. La de Lufantasti. Entra el 25% en artículos seleccionados, ¿vale? No en toda la web, ni, por ejemplo, aunque entre la marca NARS, no entra todo lo de NARS. NARS son artículos seleccionados de NARS. Como siempre también, os dejo el enlace de que todos los productos que entren en ese enlace están con el 25%. Y aquí, por ejemplo, en vez de 2.000 productos, hay 14.000 productos. Han puesto más productos, ¿vale? Termina el viernes 13 a las 12 de la mañana. Y ya, por ejemplo, aquí he puesto desde ayer viernes, que lo supe, hasta hoy, sábado por la tarde, que lo estoy editando, lo estoy grabando, ya hay 300 agotados, 300 productos agotados, ¿vale? Y entran marcas como Foreo, hola, Foreo, o sea, muy fuerte, NARS y Urban Decay. El 25% de descuento lo tienes si pones el código LFMónica, ¿vale? Ahí vas a ir al 25% de descuento. ¿Podéis utilizar este descuento? Sí, pero también deciros que hay otro descuento de hasta el 30%, que es LFsingles30, que ese es el hasta. Aquí os voy a decir, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Además, todos estos ejemplos os he hecho captura de vosotros de productos que me habéis mandado. Mónica, con tu código sale este y con... Que mi código, ya como siempre os digo, no es afiliado. Por eso os digo, si tenéis LF Mónica y LFsingles, coge siempre el más barato. Da igual que sea mi código o el de Pepita, el de la faja, utiliza el que sea más barato para ti, ¿vale? Porque el código, aparte, es lo que os digo, no es afiliado. Yo no me voy a llevar ni un céntimo porque utilices el código, ¿vale? Entonces, utiliza siempre el código que mejor te venga aquí. Ya os he dicho las dos ofertas. Ahora os voy a decir recomendaciones. Mónica, ¿dónde compro? ¿En el Lufantastic o en el Sephora? Os voy a dejar, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Hoy yo me he puesto el bronceador chocolate, que me encanta, el de Too Faced. ¿Vale? Ya lo enseñé en el vídeo, el tutorial de maquillaje del jueves. Mi tono es el chocolate, patatín, patatín. Tenemos este producto. Aquí quiero que me presteis súper mega atención porque os vais a dar cuenta y aquí vosotros vais a resolver todas las dudas que tenéis en la mente. Bronceador chocolate Too Faced. En la web de Look Fantastic de normal vale 28,45. 28,45. Si tú le pones el código LF Mónica, sale a 21,33, que en teoría es un 25% de descuento. Pero si tú quieres probar el código de LF Singles 30, que tiene hasta un 30% de descuento, se aplica y se te queda en 22,76. Es decir, que aunque este sea de 30, que en teoría tú te crees que va a ser más, no, porque es hasta un 30. Y, por ejemplo, en la web de Sephora, este se queda ya con el 20% de descuento, un A27,19. Entonces, es lo que os digo. Hay productos que, por ejemplo, solo se venden en Sephora. Por ejemplo, Charlotte Tilbury, Benefit, tal. Y hay productos que, aunque también se venden en Look Fantastic, pero no entran en la promoción. Entonces, sí entran en la promoción de Sephora, como por ejemplo Origins, ¿vale? Los sets de Origins que ahora os voy a recomendar. Entonces, pues si tú quieres el de Sephora Origins, pues obviamente cómpralo, si quieres descuento y tal y cual, en Sephora. Pero siempre, si tú quieres este producto, pues míralo primero en la web de Look Fantastic y míralo también luego en la web de Sephora. Y tú ahí decides dónde comprar. Porque a lo mejor tú dices, oye, monía, pero es que, por ejemplo, en Sephora me sale 6 euros más caro, pero hay un producto que también quiero y se me queda muy bien de descuento. Entonces, pues si a ti te sale rentable invertir esos 6 euros más para no tener dos gestas de la compra, pues para adelante. Pero yo siempre os quiero, con esto os quiero dejar claro de que siempre, como siempre os digo, mirad vosotros. Porque yo no os puedo decir, oye, mira, por tal, porque yo no sé qué producto de los 14.000 productos quiere. Entonces, yo te digo un ejemplo claro porque yo me he puesto mi gafa de investigadora, y he visto la variedad de precios tan diferentes que existen entre uno y otro. Ya hemos dicho, con LF Mónica se quedan 21,33, con LF Single 30 se quedan 22,76, si lo compras en la web de Sephora se quedan 27,19, y tú dices, ¿y dónde lo comprarías? Tú piensas y tú dices, pues lo voy a comprar en LF Fantastico en el código de LF Mónica. Pero yo, por ejemplo, ¿qué miraría más? Si me conocéis perfectamente, sí hay mini tallas. Y, por ejemplo, en Sephora, pues está la mini talla por 13 euros, que entra el 20% de descuento, que sale a 13,59 euros. Entonces, es verdad que si ya te gusta mucho y quieres reponerlo, pues obviamente, entre 13 que sale la mini talla en Sephora y 21 que sale en LF Fantastico, vete a lo mejor por el 21, porque es el producto grande. Pero si lo que tú quieres probarlo porque no te fías muy bien de este producto, cómprate la mini talla en Sephora por 13 euritos. Eso sí, sí queda, ¿vale? Porque las cosas están volando. O, por ejemplo, otro set que he encontrado, que es este, que te vienen varias cosas y vale 31,99. Yo, como por ejemplo, os pongo productos. Os pongo ejemplos. Después, por ejemplo, ¿qué cosas compraría en Sephora? Pues ya os digo, están las marcas de Benefit. Entonces, por ejemplo, pues Benefit en LF Fantastic no hay. Entonces, os dejo, por ejemplo, estas tres opciones de Benefit que entran al 20%. Como os he dicho, no entran todos los productos de Benefit al 20%, solo artículos seleccionados. Y, por ejemplo, pues el corrector que tanto me gusta, que yo casi ya he acabado, que mi tono es el 04, el fijador de cejas. O, por ejemplo, el Dandelion Mini, ¿vale? Aprovechado por las contras mini, que es, por ejemplo, el que llevo. No es muy potente, pero si le aplicas varias capas sí es potente. Y queda muy sutil, no sé, queda bonito. Entonces, por ejemplo, Benefit. Otra de las cosas, Charlotte Tilbury. No están todos. Este labial es el Pilot Talk, pero el Intense. Entonces, hay opciones, por ejemplo, de estos tres labiales. Los bronzadores que yo siempre utilizo. O, por supuesto, la máscara de pestañas de Charlotte Tilbury, que me encanta y que es la que llevo hoy. Y, por ejemplo, también he visto este set que se quedaba súper bien de precio. ¿Qué pasa? Que este set lo vi esta mañana y a mediodía, cuando me he puesto a preparar el vídeo, ya no estaba. Entonces, es eso. Si tú quieres comprar algo, cómpralo ya. Si no quieres comprar, como dije, agua que najas de bebé, déjala correr, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar, como por ejemplo, con el calendario de adviento de Mac. Yo lo saqué hace una semana. Os dije que estaba en Lufantasti, que en la web de Mac todavía no había salido. Y que costaba 150 euros. ¿Qué pasó? El calendario, yo hice el vídeo, el calendario se agotó en tres días. Ya no lo van a reponer, obviamente. Y ayer salió a la venta el calendario de adviento de Mac en la propia web de Mac. Ayer. ¿Qué pasa? La sorpresa de todo el mundo. Y que me escribisteis un montón de comentarios diciéndome, Mónica, es que la web de Mac cuesta 50 euros más. Claro, y es que lo que os digo, yo, es que ya os digo, es que ya os digo que yo de Mac no sé nada, que a mí Mac no me ha mandado nunca ni un labial, ¿me entiendes? Que yo lo que sé es por lo que sé, sé que en Lufantasti está a la venta, sé que se agotó y ya no sé. O sea, lo vi por las redes sociales que Mac sacó su calendario de adviento y costaba 50 euros más caro que en la propia web de Lufantasti. Que yo tampoco lo entiendo, que yo entiendo vuestra frustración cuando ayer me llenasteis la bandeja de mensajes diciendo, Mónica, Dios mío, he aprendido la lesión, ¿por qué? Lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé, pensando en que Mac iba a costar igual, pero encontrasteis esa sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que os digo yo siempre? Pues que si lo quieres, no esperes. Si tú, es lo que siempre digo, la rebaja. Si tú quieres un jersey negro, pues cuando lo encuentres, cómpratelo. Ahora, si tú a ti te da igual de qué color comprar el jersey, pues espérate a la rebaja que a lo mejor encuentras un jersey amarillo y te lo compras. Porque te da igual el color. Yo siempre os doy, como siempre os digo, toda la información y vosotras hacéis con ella el poder. El poder ya lo tenéis, que es la información. Es muy importante tener toda la información. Y ahí os dejo el poder y ya vosotros, obviamente, como personas súper mega inteligentes y responsables, hacéis lo que os sale de la peineta y el peinón. Vale, y otra de las recomendaciones, por ejemplo, de Sephora, los sets de Origins, que en Luz Fantastic no entran. No sé por qué, porque siempre ha entrado con mi código, pero no entra. Y, por ejemplo, sale del set este, en Luz Fantastic, como no entra el código, sale a 36 euros. Y en Sephora sale a 21. Que vienen cuatro productos, yo diría así, ¡fum! A lo mejor cuando estés viendo este vídeo acaba de terminarse, que es lo que suele pasar. Pero yo iría a, ¡fum! Con el tema de Luz Fantastic. Por ejemplo, ayer muchísimas picasteis con la mascarilla. Y además que tengo, me encanta porque es que eso, yo hice capturas. Os voy a poner por aquí algunas capturas vuestras. No voy a poner nombre, porque muchas me habéis dicho, ¡Molga, no vayáis a poner mi nombre, por Dios, que es un regalo para X, ¿no? O sea, que es que aquí hay muchos regalos para vosotros, ¿no? Entonces no voy a poner nombre por si acaso fastidio en los regalos, ¿vale? Pero para que veáis muchas capturas de vosotros que me mandabais mensajes con toda vuestra ilusión. Mónica, por ejemplo, GHD, un rizador. Yo, sinceramente, nunca he probado ningún producto de GHD, no tengo GHD. Pero sé que una de vosotras estaba buscando desde hace un montón de tiempo este rizador. Y os lo comento por si también estabais interesada en comprar algo de GHD, sea un secador, un rizador, una plancha o lo que queráis. Para que lo sepáis, que yo, por ejemplo, sinceramente no lo sabía y me he quedado con las patas colgando. Por ejemplo, la chica esta estaba buscando este rizador desde hace un montón de tiempo y costaba en la web de Lufantasti 140 euros y se la ha quedado en 105 euros. Pero es que yo ahora me he ido a la web propia de GHD, ¿no? Por saber cuánto cuesta y tal. Y es que la web de GHD cuesta 179 euros. O sea, que la chica esta de que pensaba, de primera se pensaba gastar, 179 euros, le ha salido por 105 euros. O sea, que es una barbaridad. Entonces, que mireis ese tipo de cosas. Otra cosa muy importante, paréntesis, importante, mirad, en lo de la web de Lufantasti o en otras webs, lo digo en la web de Lufantasti porque su sede, su texto, está en Londres, está en Manchester, ¿vale? ¿Qué pasa con los artículos de electrónica? Que obviamente allí, supongo que lo sabéis y si no, no pasa nada. Los enchufes no son como los españoles que tienen dos, ¿vale? Allí tienen tres. Entonces, mirad el secador que os vaya a comprar, cualquier cosa, que ponga enchufe español. O si no lo pone, preguntárselo a ellos. Y si tú dices, bueno, pero a mí igualmente me interesa, os lo digo, espera. Que me levanta por esto. Os lo digo, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado. Yo también, soy muchas veces como vosotros, no miro las especificaciones y me pedí este rizador de Babyliss. ¿Qué pasa? Que me venía con el enchufe de allí. No pasa nada porque este aparatito lo compras en cualquier lado, que si queréis os dejo el enlace a la cajita de información, que es un adaptador. Porque yo tengo estos adaptadores, pero al revés, para cuando viajo a Londres, llevarme mis cosas y poderlo enchufar allí. Pero si no, aseguraros que si no, no pasa nada. Porque sabéis que un problema, realmente es un problema, porque existe solución. Y la solución a que os llegue este tipo de producto es comprar este aparatito, que es un adaptador, para tenerlo ya con sus dos boquetes ahí. Pero, por si acaso, yo siempre, como siempre os digo, consejo de amiga, ¿no? Y os cuento por lo que me pasó a mí. Entonces, oso, otro de las personas, aprovechaste para comprar las mascarillas de Glam Glow, el set este que siempre os recomiendo. ¿Por qué? Porque cuesta 33,45, pero sale este set a 25 euros. Y que sepáis que de normal, por si no lo sabéis, está súper bien de precio, porque las mascarillas de Glam Glow, en su tamaño normal, cuesta 58,59 euros una mascarilla. ¿Que son muy buenas? Sí, indiscutible, pero que son muy caras. ¿Que son muy buenas, pero que son muy caras? O sea, ¿qué es el bucle ahí? Son muy buenas, pero que sí, pero que son muy caras. Entonces, sí, son muy buenas. Entonces, para que sepáis que por 25 euros tenéis este set que os lo he recomendado hasta la saciedad. De hecho, el año pasado también lo recomendé. Con el tema de foreo, increíble. Y aquí quiero que prestes atención, porque, por ejemplo, hace un año que publiqué este vídeo, a mí los de Luz Fantástico me dijeron Mónica, tu código si va a entrar Luz Fantástico, por lo tanto vas a tener todos los productos de foreo al 20%. Y yo, ¡qué guay, qué guay, qué guay! Yo la avisé y duraba una semana. Y este vídeo creo que tiene, yo qué sé, unos 10 meses y aún así me siguen llegando comentarios diciendo, Mónica, tu código no funciona. Y yo, claro, chochete, si duraba una semana. Entonces, que foreo entre en el descuento del 25% de descuento me parece una locura. O sea, esto sí que sí os digo que no lo dejéis escapar. Bueno, no os voy a decir eso, no. Porque a lo mejor se les va la pinza y ponen la semana que viene el 30% de descuento. O a lo mejor lo ponen al 10% otra vez. Entonces, yo es que no os puedo decir nada. Porque por la boca muere el pez y yo no quiero morir todavía porque soy muy joven. Entonces, pero sí os digo que es una barbaridad que hayan incluido foreo. No todos los productos, ¿vale? No todos los productos. Pero sí, por ejemplo, este set que vale 111, bueno, 112, ¿vale? Voy a redondejar. 112 euros y sale con el código LFMónica a 83,96, a 84 euros. Y, por ejemplo, en Sephora también está de descuento este set pero sale a 95,19. Entonces, es lo que os digo. Aquí, por ejemplo, este set te viene el Lunar 2 y el Play. En mi blog, ¿vale? En www.monicabeseto.com tenéis varias reviews de varios dispositivos de foreo e incluso una tabla con las principales diferencias de cada uno de los dispositivos porque yo obviamente no tengo todos los dispositivos. Pero sí, para facilitaros absolutamente todo, os hice una tabla con las principales, para que tengáis a golpe de vista, las principales diferencias entre una y otra, ¿vale? Así que también os dejo la que te información. El Luna 2 de foreo que sabéis que me encanta, que suele costar 169 euros y en Sephora se queda 135 y en Luz Fantástico 127. Como estáis dando cuenta, al igual que primero os he dicho recomendaciones que no podéis perderos de Sephora, os digo los productos que salen más baratos, ¿vale? Compradlo, comprarlo donde queráis, pero que sí salen más baratos en donde estoy diciendo en Luz Fantástico. Después, el All Nighter, para que veáis un ejemplo claro. Este, por ejemplo, es el ejemplo que yo puse en los Stories. El fijador All Nighter de Urban Decay. En la web de Urban Decay sale a 32 euros. ¿Tú lo compras? 32 eurito. El Sephora sale a 25,59 y el Look Fantastic sale a 18,43. Después también, os voy a dejar abajo, mascarillas de apivita que os recomendé que salen a 4,95, pero con el código de descuento sale a 3,71, que están súper baratas. Aparte, vienen dos. De estas, siempre os he hablado de ellas. De hecho, tenéis un post con esta foto que es increíble, pero no, esta foto, todas estas mascarillas están terminadas ya. Me gusta mucho la mascarilla de apivita porque tiene mucha variedad de mascarillas y estamos súper bien de precio. Entonces, yo siempre aprovecho el Black Friday para comprar bastantes mascarillas de apivita, la verdad. Bueno, el Black Friday o estas ofertas, ¿vale? Que yo no sé qué descuentos hablan el Black Friday. Ojalá lo supiera y os podía decir, escúchame, no compréis nada, compradlo toda la semana que viene. Lo que pasa es que obviamente no me lo vas a decir por eso mismo, ¿no? O vas a decir, claro que lista eres, tú le vas a decir a la gente que no compre para que ahorren más. Entonces, yo como siempre os lo digo, yo cuando me entero os lo digo. Está también de rebaja, de entrar en el descuento, la marca Suki, ¿vale? Que es una marca bastante barata. Este set os lo enseñé en rutina adolescente que no os cegues con el nombre que es, si tú tienes la piel grasa deberías ver ese vídeo o piel mixta, deberías ver ese vídeo porque os doy muchas recomendaciones low cost. Entre ellos destaqué este set, que este set costaba 23 euros y ahora está a 17 euros. Que te vienen cuatro productos anti-granos, ¿ves? Un limpiador facial que es para piel grasa y con tendencia neca, una crema, un gel, un tónico, vienen bastantes productos. Entonces, yo lo recomiendo. Yo como siempre en todos mis vídeos de rutina facial o de maquillaje podéis encontrar 7000 recomendaciones. Y dos últimas recomendaciones más. Me preguntó una de vosotras, Mónica, el polvo, tu polvo preferido para sellar tanto la zona del contorno como el rostro entero. Y ya sabéis que tenéis un vídeo en el canal por si no queréis solo uno, queréis muchísimas más opciones, os lo dejo aquí con mis preferidos para sellar la zona del contorno de ojo y el rostro. Pero yo, por ejemplo, pues le dije, mira, mira, es este. Estos son los polvos de By Terry que te sellan muy bien el rostro y sobre todo te sellan la zona del corrector para que no se mueva y se quede perfecta, pero contienen, se llama Hyaluronic, porque contienen ácido hyalurónico y lo que van a hacer es aportarte no hidratación porque ya sabemos que un polvo es un polvo, pero sí va a evitar que se te reseque la piel. Entonces, tanto para piel grasa como para piel mixta como para piel seca, estos polvos son magníficos. ¿Qué pasa? Que pasa igual que con las mascarillas de Glam Globe que es caro, bueno, es caro, a ver, que tendrá su tecnología aquí metía, ¿no? Por eso son tan buenos, por eso son mis preferidos, pero que cuestan 42 euros. Entonces, yo a las chicas pues le contesté así, estos son mis preferidos, ¿vale? Que cuestan 42 euros, pero como consejo de amiga, pues cómprate esto que yo lo tengo porque ya tenía bastantes cosas ahí para haceros los regalos, las recomendaciones para ideas de regalos, los mejores sets de Navidad y lo tenía ahí pero yo enseñando este, que este, por ejemplo, cuesta 21,33. O sea, que de 42 euros a 21,33 y te viene, aparte de ser monísimo, te vienen los polvos para que tú los pruebes y además que contienen, este contiene 4 gramos y este contiene 10 gramos. Pero, si no lo vais a utilizar mucho, compraros este. ¿Por qué? Porque una vez abierto caducan en 6 meses. Entonces, y esto aguanta un montón, o sea, esto aguanta, que me refiero, que solo tienes que utilizar muy poquito. Entonces, te viene esto, te viene la brochita para tú aplicarte en el bolso, monísima, ¿vale? Así, y te viene su bálsamo famosísimo que yo tengo ya varios guardados porque me han venido varias cosas y van a, para sortearlo, o sea, la mitad y tenéis 3 cositas. Tenéis esta opción o otra opción que ni la he enseñado que la tengo desde hace varios meses que tenéis esta opción que es un neceser y te vienen también 3 productos. Los polvos en menos cantidad, exacto, eso te viene en 4 gramos y esto te viene en 1,5 pero te vienen más cookies, te vienen así con esa esponjita, lo abres así y te lo aplicas, pipipi. Te viene lo que viene siendo el neceser y te viene otro bálsamo y una máscara de pestañas, ¿vale? Así te viene el neceser. ¿Vale? Igual que el otro. Entonces, ahí tenéis la opción de decidir si queréis el neceserito con los 3 productos o la cajita de Navidad que sirve perfectamente para regalos con también 3 productos. Y por último, la otra cosa que os recomendé que fuerais flechados a por él, que espero que no se haya agotado, son el set de Zoeva. A mí Zoeva sabéis que me encanta, de hecho fueron, bueno, las primeras brochas que compré fueron las de Costalesen y la segunda me compré un set y desde entonces he ido siempre reponiendo los pinceles, sobre todo también los de hacerme el delineado. ¿Vale? Que es el tono 317. ¿Qué pasa? Que si tú compras separados los pinceles, este es el precio, casi 11 euros, sin descuento y sin nada. ¿Vale? En cualquier web casi 12 euros. 12 euros es un pincel. ¿Vale? Que son buenísimos, que te dura toda la vida, que yo llevo 5 años utilizando los pinceles de Zoeva y utilizándolo tanto personalmente, haciendo un montón de vídeos, como profesionalmente a clientas. ¿Vale? Ya no maquillo, pero que lo he utilizado. Entonces, ¿qué pasa? Que este neceser que contiene 12 pinceles de ojo, 12 pinceles, porque a mí realmente lo que más utilizo son los pinceles de ojo. Entonces, este set cuesta de normal 73,45 euros y sale a 55,08. Es decir, que sale cada pincel a 4,65 euros. 4,65 euros. Cuando tú de normal, si vas a comprarte un pincel como yo, me hace falta que tengo que, no es que tenga que reponerlo porque ya os digo que lo tengo perfecto, pero que sí quiero tener otro, ¿no? Porque le doy mucho uso. Entonces, 11 euros, ¿vale? Y sin embargo, si te compras este set, que también, por ejemplo, te viene ese pincel, te sale a 4,50 euros cada pincel. Entonces, me parece muy, muy, muy buena opción si necesitáis, por supuesto, ¿vale? Si necesitáis, por supuesto, reponer los pinceles. Tanto este estuche como uno que también tenga brochas y pinceles por si queréis hacer algún set o que hay muchísimas opciones. También está ya la colección de Navidad de Soeva, pero bueno, el clásico normal, yo como siempre os digo un producto, pero de este producto saca muchas variedades para aprovechar. Y por último, lo último de, dudas que han surgido después de estos dos días contestándoos a vosotros y ayudando a resolver dudas, Urban Decay también entra, ¿vale? Algunos productos, pero, ¿qué pasa? No sé qué, os ha pasado a dos de vosotras y yo he estado dos, con vosotras dos veces, y yo por Dios, a ver si es lo fantástico y se lo solucionan, ¿qué pasa? Os voy a hacer una, esto sí que es un consejo de amigos, una recomendación. Si queréis comprar algo de Urban Decay en Look Fantastic que entre el código, ponerlo al final, ¿por qué? Porque siempre, como digo, tú pones el 20%, pero igualmente, tú como persona, hazlo en la calculadora, tan fácil como, algo que vale 30 euros, menos el 25% le das aquí al descuento, o sea que el 25% de 30 euros te tendría que salir 22,50. Entonces, eso hacerlo, tanto esto como en vuestra vida, para vosotros comprobar si se os han aplicado el 25% de descuento, porque a lo mejor puede dar fallos, no es que te estén engañando, ¿vale? Es que a lo mejor el sistema también está loco y no te ha hecho bien, no te ha aplicado bien el 25% de descuento, el 30, el 10, el que queráis. Entonces, yo me he dado cuenta junto con otras chicas que si tú ponías un artículo de Urban Decay, los demás productos se volvían locos, ¿vale? Y no se aplicaba correctamente el 25% de descuento. Sin embargo, si tú quitabas todos los productos y volvías a poner los productos, se te aplicaba bien. Entonces, sé que sé de chicas, ¿vale? Porque me han escrito chicas, sé de chicas que se le han aplicado todo correctamente e incluso Urban Decay, los productos que entran en el descuento, recordemos, no todos, se le han aplicado correctamente, pero hay otras chicas, dos en concreto, que las pobres nos hemos vuelto locas, que desde aquí mando un besazo, que nos hemos vuelto locos para descubrir qué pasaba y al final pues nos hemos dado con no sé si, supongo que será por su dispositivo, no lo sé porque sé que hay muchas de vosotros que sí lo habéis logrado y otras no tengo ni idea. Entonces, mi consejo es que si queréis meter algo de Urban Decay, lo metáis al final o, yo qué sé, ya que los gastos de envío son gratis a partir de, creo que de 25, hacé dos pedidos diferentes. El de LF Single 30 o el de LF Mónica Bisuet, Mónica, Mónica Bisuet, déjalo, el de, poned siempre el que más os interese, ¿vale? Porque es verdad que hay muchas veces que, por ejemplo, hoy he puesto un ejemplo de foreo, os lo he dicho, no, lo tengo aquí, es que tenéis aquí mi story, hoy he puesto un ejemplo con Luna 2, ¿veis? Yo es que todo esto lo cuento todo en mi Instagram, que pone un ejemplo, como siempre, os digo, probad, cepillo facial Luna 2 para piel grasa con el LF Single 30 se quedan de 169,45 a 135,59 y sin embargo, con el código LF Mónica de 169,45 se quedaban 127. Yo siempre os voy a juntar capturas reales, ¿vale? Lo tenéis aquí. Es que si suelto el dedo sabe la siguiente historia. Bueno, aquí, ¿vale? Entonces, con lo que os digo, pero sí sé de muchas que con el código LF Single os ha salido la sexta mucho más barata porque depende de los productos que pongáis. Yo, como siempre, elegir el que más os convenga que para eso vosotros os podéis ahorrar el dinero, ¿vale? Con el tema del Black Friday, sinceramente, no sé si van a salir los mismos, no van a ser los pocos, eso sí, es lo que os he dicho, a lo mejor tienen el mismo descuento, pero ya hay artículos como, por ejemplo, el calendario de adviento de Charlotte Tilbury en Sephora, la semana pasada que os lo comenté que estaban las colecciones de Navidad al 20%, se agotó el calendario al 20% de Charlotte Tilbury en Sephora y, por ejemplo, ahora siguen sin reponerlo, es decir, que seguimos sin poderlo comprar al 20% de descuento. ¿Que lo van a reponer el Black Friday? Yo, por supuesto, no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, pero como siempre os digo, lo que he dicho al principio, darle a pausa y vea el vídeo. Si lo quieres, vea por él y agua que no has de beber, dejala correr, como siempre. Y nada más familia, importante, esto ya sí que sí que sí que sí, que lo es importante, ninguno de los códigos son afiliados, como siempre digo, esto es un descuento para vosotros. Lo que sí es afiliado y es lo único que me ayuda y es la forma de agradecerme pues todas estas investigaciones, todos los trucos, todo esto, todo esto, todo esto, es como siempre, comprar desde mi enlace, ¿vale? Da igual que vayas a comprar otro artículo, da igual, pero has entrado desde mi enlace y eso me cuenta. Así que muchas gracias por utilizarlo y así pues seguiré haciendo este tipo de vídeos, de trucos para que os ahorráis el máximo dinero posible. Nada más familia, que ya son las 7, así que voy a editar este vídeo para que tú lo estés viendo el domingo. Por cierto, la ganadora del maquillaje para mí lo tenéis abajo en la caída de información, ya es el cuarto paquete que envío esta semana, o sea que veas, estoy súper contenta y aunque en este vídeo no haya ningún regalito para soltar porque no me ha dado tiempo de organizar nada, si los habrá la semana que viene y si habrá uno muy grande en mi Instagram. Así que no te olvides, no te pierdas el próximo vídeo, darle like si te ha gustado y déjame en comentarios qué tan parecen estos trucos. Da igual que no sorté nada, ¿verdad? Porque me vais a comentar como en todos los vídeos, no sois pillina que sois muy pillina, así que dejadme en comentarios qué os ha parecido este vídeo, lo que queráis, ¿vale? Ya sabéis que eso me ayuda un montón para que YouTube no me esconda y para las personas que decís Mónica te mereces 100.000 suscriptores, bueno, pues comenta, comparte y dale like y por supuesto suscríbete al canal. Nada más familia, voy a beber ya un poquito de agua, voy a estar un poco sulfurada y todos los enlaces de todos los productos que he comentado aquí tan jugosos, lo dejas abajo en la cajita de información, corre, ¿vale? Porque a lo mejor tú puedes ser la última persona que lo compre porque ya para la siguiente está agotado. Todos los productos los dejas abajo en la cajita de información y también otros enlaces de otros productos que yo también vea interesantes, ¿vale? que mientras estoy editando, como tardo 6-7 horas en editar, en eso pues me vais escribiendo vosotros por Instagram y yo voy viendo cosas chulas y también las añado en la cajita de información. Nada más familia, os mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene. Tres vídeos por semana, lo he logrado. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!